Y si tiene ganas el chaval, lo dejaron a Cristian Benavente Le quiere pegar Cristian Benavente y se tiene la fe Va Benavente, le pegó el chaval Gol 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 De Alianza Lima En su estreno con la camiseta de Alianza Le da este regalo a la hinchada blanquiazul El chaval se tuvo fe Ave María Benavente para Alianza Lima 3 Carlos Manucci 1 Golazo del chaval Gol Apuesta total para ganar Hay que creer y creyó Benavente Alberto Sonríe Farfán, la victoria está feliz Golazo para terminar el partido de Cristian Benavente A un arquero que estaba haciendo arquerazo Y que hace el esfuerzo Va con todo de heredia No alcanza Gran remate de Benavente Lo que faltaba para que la fiesta sea total Porque no solamente ha hecho un golazo Sino que además lo provocó él Haciendo lo que Alianza le falta Encarando, encarando Trató de resolver él No pudo pasar Lo faulearon Y entonces dijo Con pelota parada también Se anuncia Cristian Benavente